La Alcaldía de San Salvador brindó un balance final de emergencias atendidas durante este periodo de Semana Santa. Un representante de la comuna, como vemos ya en pantalla, está brindando las declaraciones. Todos los equipos de la Alcaldía de San Salvador, tanto Protección Civil, Municipal, Desechos Sólidos, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, Promoción para la Salud, han podido también garantizar la tranquilidad de cada uno de estos espacios. El Centro Histórico fue el segundo lugar más visitado por turistas nacionales y extranjeros durante las vacaciones de Semana Santa. Cada una de las plazas del Centro Histórico se vuelven de los puntos más importantes también a visitar por cada uno de los turistas nacionales y extranjeros. En la ciudad capital, la Alcaldía inició con el plan de limpieza de tragantes ante la llegada de la época de lluvias. En esta tarea participarán 160 elementos de la Dirección de Desechos Sólidos de la Comuna Capitalina. Son alrededor de 36.750 tragantes, pozos y tuberías dentro del municipio de San Salvador. La Alcaldía de San Salvador está trabajando y tiene una dispensa de intereses moratorios. Esta iniciativa lo que viene es a favorecer a todos aquellos contribuyentes que son propietarios o responsables de un inmueble y que tienen mora en las tasas municipales para que puedan ponerse al día y pagarlas sin ningún tipo de recargo, sin intereses moratorios. El Instituto Municipal de Deportes y Recreación, INDER, de la Alcaldía de San Salvador hizo oficial la presentación de los equipos de voleibol sala y fútbol playa. Y San Salvador logró extender su racha de victorias al asegurar su octavo triunfo consecutivo al derrotar 76-71 a salvadoreñas consolidándose como líder invicto en la tabla de clasificación.